No sabes cuánto me duele, sabes que ya no estás Se me ha desgarrado el alma, por favor vuelve No sabes cuánto me duele, no sabes Se me ha desgarrado el alma, por favor vuelve No puedo de este mal que le hable más, de tanto sufrimiento y dolor Al saber que la mujer que está en papel se me echó y no quiere volver No es usted la que me enseñó a amar y a tratar bien una mujer Y como ves aprendí muy bien, regresa y enséñame a olvidar Sé que aún yo lloraré y te extrañaré No encontraré algún modo para recalcarte de mi piel Sé que aún yo lloraré y te extrañaré No encontraré algún modo para recalcarte de mi piel No sabes cuánto me duele, sabes que ya no estás Se me ha desgarrado el alma, por favor vuelve No sabes cuándo me duele, no sabes cuándo me duele, no sabes Se me ha desgarrado el alma, por favor vuelve No sabes cuándo me duele, no sabes cuándo me duele, no sabes No has cuándo me duele, no sabes cuándo me duele, no sabes Gracias.